Para que más o menos se den una idea de cuántas copas podrá llevar No llegue, ¿eh? Buen poncho Qué bonitos pies, fui al pedicure Me atiende Igual y te despierta ¿No? Qué rico huele Ahora la apuesta mediocre es la tuya, Hillary Muy bien Tú sigues en 24, no tienes por qué moverte Aquí las mujeres débiles todavía no están Hillary, decirte a 22, obviamente, ¿no? Por... Pero sí se le da, o sea... Sí, sí, sí... Tú sigues en 24, obviamente, ¿no? Sí, sí, sí No, 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 sí Gracias. Gracias. Gracias.